Hola mis amigos, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Britney Sachel Bómez, una de las representantes de Colombia, de nuestra preciosa Colombia. Quisiera invitarlos a que nos escuchen este domingo a las 7 de la noche por Digital BB. Quisiera contarles también cómo me siento en esta competencia y cómo va a ser mi participación. Me siento muy feliz, más que feliz y doy gracias a todos ustedes por este apoyo y por esta gran oportunidad que me están dando. Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado cantar, siempre me ha apasionado. Mi familia y mis amigos, mi alrededor, siempre ha sido de gran apoyo para yo estar en este momento y dar este salto. Antes que dar un salto a la fama, quisiera aprender de todos y cada uno. Me refiero a los maestros, me refiero a los participantes, quisiera aprender de todos ellos. Y darles las gracias nuevamente por este gran esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, vamos a darla toda, voy con mucho entusiasmo. Las canciones que voy a interpretar es Pero Me Acuerdo de Ti, de la preciosísima Cristina Aguilera, More Than Words, en inglés, de Xtreme, y canción de español e inglés, que fue Lidia Matricosco y All of Me, de John Legend. Entonces, nada, los dejo con una intro de la primera canción que voy a interpretar esa noche. Nos vemos el domingo.